Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Ciclido Umbere. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Kaketaya Umbrifera, Meeki Ildebrand, 1913, Ciclidare. Ciclas o Matinare. Eroini, nombre común, turquoise ciclido de marcas azules Umbé, mojarra negra, Umbri, mojarra anzuelera. Azul pecosa guapote, ciclido pecosa azul, pecosa green Ciclid, monstruo pecoso verde. Temperatura, entre 24 ock y 30 ock. Parámetros del agua, pH rango, 7, 0, 7, 9. DH rango, 1, 5. Longitud máxima, los machos suelen ser unos de los más grandes de la familia Ciclidare, en cautividad se han reportado casos de ejemplares de 60 cm. Las hembras suelen ser bastante más pequeñas, llegan a alcanzar los 35 cm. Distribución. América del Sur. La mayoría de las poblaciones de Kaketaya Umbrifera se encuentran en Colombia, específicamente el río Atrato y río Magdalena drenajes y afluentes. También se encuentran en la provincia de Darien de Panamá en América Central en los drenajes Tuirá y Chukunake y sus alrededores. Biología. Hábitat ambientes acuáticos con corriente moderada o lenta, tales como áreas inundables, caños, lagunas, remansos con cierta vegetación en su hábitat son peces casi exclusivamente piscíboros, aunque en acuarios es fácil acostumbrarlos a comer cualquier tipo de comida. Esta especie es uno de los cíclidos más agresivos que existen. De jóvenes son bastante tímidos y permanecen escondidos hasta que cogen confianza en el acuario. Una vez que lo han hecho suelen hacerse muy insociables. Comportamiento. Esta especie es uno de los cíclidos más agresivos que existen según la opinión de la gente que los ha mantenido. De jóvenes se pueden mantener sin problemas con otros cíclidos de su tamaño o mayores que él, pero en cuanto empiezan a alcanzar bastante envergadura, su comportamiento enteora socialmente y es difícil mantenerlos con otros ejemplares, ya que son peces muy poderosos y pocos serán capaces de hacerle frente. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!